Hay cambios en el salón, no solo de fechas, lo que acabo de decir, sino también en su programación. Mucho más cuidada, mucho más extensa y que permite que el salón del cómic de Getsho sea y esté en uno de los primeros puestos en cuanto a eventos en torno al cómic en el Estado. De eso podemos orgullecernos. Y para ello, la posibilidad de invitar a firmas de altura como la presencia del estadounidense Jason Lutes, es una de las firmas fuertes. Jason Lutes además acaba de editar en nuestro país, de la mano de una editorial de aquí, Bilbaína Astiberi, la tercera entrega de la saga Berlín, prestigiosa, que ha ganado un montón de premios. Acaba de salir al mercado aquí y vendrá a Getsho a presentarlo, a tener un encuentro con los aficionados y, por supuesto, a firmar ejemplares, que el turno de firmas es una de las actividades que más llama la atención a los aficionados de toda la vida, aunque nosotros siempre en Getsho procuramos hacer una programación abierta que llame la atención también de gente con inquietud por la cultura en general o gente curiosa que pueda acercarse a ver qué es esto del cómic.